Amigos, ¿cómo están? Yo soy Tai y hoy vamos a parchar el colchón, o sea, este colchón, miren, este colchón que ven aquí, ese no, o si no que uno que vamos a comprar para que lo pongamos aquí arriba en mi litera. Aquí, ahorita tengo una madera, vamos a comprar más madera y pues vamos, pero primero me voy a peinar, ¿vale? Miren, lo primero que voy a ocupar va a ser este cepillo, que está súper mega bonito. Con esto nomás te denme los cremines y ya. Así, aquí, aquí lo voy a poner. Aquí pongo mis cosas. Este, mira, lo que ven aquí, aquí hay un chorro, es chum, es, ay, perdón, es un chorro. Aquí ya lo ponía. Y aquí voy a poner las demás cosas. Y ahorita, y después lo que voy a comprar es este. Después este, ay, para que lo sabí, le... huele tan rico. Y después este, y después otra cosa que ustedes no saben. Es que todos los días me pongo así. Ay, a ver, acá pongo algo de mis cosas. Mira, voy a, me voy a poner esto, mira, la notita voy para arriba. Listo, y... esto. Listo, una crema y esto. Para que las... Ya, listo. Ay, todo muy pesado. Uy, 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 uy. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. La diferencia, miren. A ver, y después, y después de eso, la crema. Y por último, es para las enchilas Este sí es, de que sí funciona Y ahora vamos Ya vamos a comenzar, así que primero se ve Primero lo que voy a hacer es, ay, escúchame la mano Ahorita no pensaría que estaba bien duro Ay, sí duele Estoy muy enredado ¿No? Ahora por tres Listo A ver Que no se me desconcentra Este es para que se me quede bien finito así Infinito, bueno, bien Así que está listo, listo Vamos a poner un poco de música Ahora lo que voy a poner es este Sable Delicioso Pues es un Mickey Mouse Sí, ando echándome la mano, ¿verdad? Esta es mi mano, ¿eh? Porque me... Acá, acá y ves Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito ¡Guau! ¡Anamilia! Nadie me lo puso Uy, ya Uy, Anamilia ¿Verdad? No me digan Anamilia Bueno, yo sé que me parezco un poquito Bueno, muy poquito Anamilia Listo, me voy a poner un poquito más aquí Me dolió Es que el otro día me murió un pescado Ay, sí, dolió Me salió hasta sangre ¿Sí o no, papá? Me murió un pescado así Si no lo notan tanto Pero es que por aquí, a ver Acá ¿Cómo que esto? ¿Ven? Eso es Me morda el pescado ¡El pescado! ¡El pescado! ¡El pescado de mi mamá! Me voy a poner este gel activo a cada día Activo a cada día No me lo voy a echar en el cabello Mejor acá las manos Ay, que no me arba Diosito mío Ay, me necesita me quiere arder Ay, que asco ¡Ew! Listo No acepto Ya Me voy a echar la cama Ay, mamita No ¡Guau! ¡Guau! Tien mis pies Perdónen Perdónen ¿Eh? Perdónen Ay, que me voy a echar en el cabello Ay, que me voy a echar en el cabello y el pescado choco ay mamita ay Dios mío es que no me da es que no me quita ya lo voy a guardar esto la crema no que será primero voy a guardar esto me van a caer pero no se me van a caer nunca ay mamita los quiero guardar ay me duele mi piecito ay así se lo pongo ahí está mi papi ay ando poniendo las casas de mi ropa ay porque no se me caigan tanto mi piecito ay este 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 chile si yo me he hecho mire ah verdad ay ven si he hecha ahora lo voy a guardar a ver déjame echo otra vez en el 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 ahorita lo revo ay ahorita lo revo se nos va no 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 y ahorita no me voy a echar de la otra chila ay 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 están carísimos los vuelos no manches tres mil pesos pa' su máquina qué en junio en junio qué está hasta en tres mil pesos no manches así ya voy voy a poner las cosas aquí también empezadas ya listo ya ahorita voy a dar una pausa para que cuando lleguemos ahí ya vea mi colchón de que los cogí así que voy a dar una pausa y después regresamos püüüüüüü de que no de que vale